Bien, y seguimos en Pueblo Lievig, Andrea, y ahora estamos con uno de los protagonistas, ¿no? Uno de los principales protagonistas en cuanto al deporte que hablábamos hoy, que vos nos contabas. Sí, acá me acompaña Lucas Rodríguez, que fue quien nos representó ayer en los Juegos Evitas Adaptados en la Ciudad de San José, junto a su hermano Bruno, que también lo acompañó. Bueno, ahora Luca te va a contar todos los deportes que hizo, pero cabe destacar que el lanzamiento de bala, que me lo acuerdo, hizo 8 metros 39. Nuestras felicitaciones para Luca. Bien, y vamos a charlar con Lucas, el principal protagonista. Bueno, Lucas, primero, felicitaciones, y contanos qué disciplinas hiciste. En primero, lo principal, gracias por el... ¿cómo se dice? ¿Por la nota? Sí. No, un placer, Lucas, y parte ahora ya con estos resultados, la verdad que un ejemplo a seguir. Contanos un poquito, Lucas, ¿qué participaste? ¿En bala y qué más? Tipo en cadera, así de 180 metros por ahí, y de paso avanzando largo. Bien, impresionante. Y el resultado que se destacó fue en bala. Sí, sí, sí. Contame un poquito entonces, bueno, a ver, estamos hablando hoy fuera de cámara, que fueron 8 metros 39. Eso sí, eso sí. ¿Y en altura? En altura, o sea, de cuerpo, digamos. Sí. Un metro con 70, por ahí. Impresionante. Y una preparación, Lucas, importante, un entrenamiento especial. Las únicas rutinas que hago para fortalecer el cuerpo sería volle, de calentamiento físico sería. Claro. Sí, porque se debe tener también una cierta fuerza para poder llegar a tantos metros, ¿no? Porque hablamos de una cantidad importante. O sea, no hago ninguna pesa, sí, pero cuando yo me motivo, sí, eso sí lo hago en vez en cuando, digamos. Claro. ¿Y cómo descubriste? ¿Qué te llevó a practicar este deporte? ¿Estuviste probando, por ejemplo, no sé, digo, lanzamiento de bala, de jabalina, algún otro deporte? Y dijiste, no, lo mío es bala. No, lo de bala era para al azar, digamos. No entrené y nada, pero mi profesor de educación física me quería entrenar en ese sentido, digamos. Claro. Vio que tenías ahí capacidades como para, bueno, dedicarte a eso y no se equivocó, por lo visto. No, porque en fuerza física tengo un poco, digamos, pero por lo menos algo es algo, digamos, de fuerza. Bien. Y ahora, Lucas, ¿qué sigue? Digo, instancia, departamental y ahora del más, ¿qué toca? ¿Qué sigue? O sea, ¿en qué...? Ahora vamos a competir para provincia. O sea, de provinciales, digamos. Sí. ¿Vas con esta disciplina? En esa disciplina estoy entrenando en ese sentido, para mejorar. Bien. ¿Y vas por más metros? ¿No te quedás con los 8.39, sino que vas por más? Sí. En ese sentido, sí. Estaría practicando, pero estaría siendo para volei, sería, para jugar provincial, digamos. Exactamente. ¿Y esto lo practicás acá en Lieviga, volei, o lo hacés con algún profe ahí en la escuela? No, o sea, acá en el pueblo nomás, entreno. Claro. Se me hace mejor acá en el pueblo, ya que me queda más cerca, así no pedí mucho, digamos. Y no tenés tanto desgaste también de viajar y demás, porque bueno, obviamente que lleva su desgaste el viaje, de andar por ahí combinando horarios y demás, sino que acá, ¿te venís acá justamente al predio donde estamos ahora? Sí, sí, no es por temas, sí, pero es cuestión de agarrar la mano, sí, para que no te canses y todo eso. Es como un descanso, sí, todo. Claro. Así que bueno, representar a Lievig, ¿y por qué elegiste representar a tu pueblo y no a la escuela? ¿Qué te llevó a eso? Me llevó a eso porque es un lugar donde yo viví, donde yo crecí, así que me preferiría representar acá el pueblo que en otros lugares. Me queda mejor que estar representando a mi propio hogar que en otros lugares, me sentiría incómoda no representando a mi pueblo. Qué lindo eso, qué lindo. Y contar con el apoyo de Andrea también, el apoyo de los chicos, eso es como que incentiva más, ¿no, Lucas? Y te llena más de orgullo. Sí, en orgullo, sí, pero no soy tan increíble en ese sentido de hacerme tantos. No me gusta mucho estar acá, pero me gusta hacer mis logros, digamos. Eso está bueno, eso está bueno. Lucas, así que bueno, orgulloso de la gente de Lievig, nos decía Andrea en la nota también por estos logros. Y bueno, acompañándote de ahora al más, gracias por estos minutos y desearte todos los éxitos. Gracias, gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.